David es un publicista adicto a la tecnología que un buen día decide crear una copia de la novia de su mejor amigo para tener algo más que palabras con ella. Si mezcláramos el cine de Antonioni, los gadgets de Apple y una pizca de cinismo, el cóctel sería esta sátira sobre los peligros del mundo virtual. Tras su paso por la sección animad de Sitges, llega a nuestras pantallas la historia de Cocone. Hacía un montón de tiempo que no soñaba con esto. ¿Durmiendo en clase, Cocone? Una colegiala que en sus fantasías se convierte en la princesa Ancien de Corazonia. Lanzó un hechizo sobre todas las máquinas del reino y les dio vida para que se moviesen solas. Pronto, la línea que separa el sueño de la realidad empezará a difuminarse y Cocone deberá embarcarse en una aventura para descubrir el pasado de su familia. Gracias, Morio. Eres el mejor. Valeria tiene un bebé, pero cuando acude a su madre en busca de ayuda, esta no hará más que dinamitar la situación. Tengo que decirte algo importante, pero tienes que confiar en mí, no decirle a nadie. Drama sin efectismos ni aspavientos que sirve como lienzo perfecto para que una poderosa Emma Suárez dibuje uno de los mejores papeles de su carrera. ¡Vale, ya! ¡Por favor, serví, salte, cariño! Aquí huele a premio. A finales de 1800, los hermanas Lumière crearon el cinematógrafo, dando el pistoletazo de salida hacia una nueva forma artística. Lumière es también el testimonio clínico de una época, de un trabajo, de un lugar, de una tradición. Thierry Fremont, director del Festival de Cannes, firma este exquisito documental que sirve de homenaje a los cimientos de esa necesaria máquina de fabricar sueños que es el cine. ¡Gracias!